Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo Las vietas se están floreando, traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fialpa que se amarre al busque que se está quemando Y esto es pura suerte, charra, porque yo he nacido charro de verdad Amigos, muy buenos días, es un gusto saludarlos desde las inmejorables instalaciones Rancho del Charro, Javier Rojo Gómez Donde les presentaremos el 97 aniversario de la Asociación Nacional de Charros Orgullo de México Así que acompáñenos a disfrutar de esta gran fiesta Porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillízate Música Música Amigos, muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida Al programa especial por el 97 aniversario de la fundación de la Asociación Nacional de Charros Por supuesto desde el Rancho del Charro, que fue completamente remodelado Y lleno de imagen e identidad para esta gran asociación Que fue la primera en fundarse a lo largo de la historia Y que está de cara a los 100 años, por lo que cada día organizan mejores eventos Para llamar la atención del público aficionado en la Ciudad de México Y arrancamos esta emisión con la segunda parte de la categoría AA del Torneo por Equipos Donde participó precisamente la Nacional de Charros Capitaneada por Hermenegildo López Martín del Campo, el famoso Mere López Quien fue el eje motor del equipo al acumular nada menos que 66 puntos en las manganas a pie Ya que las dos primeras fueron catalogadas de 21 puntos Y en la tercera que remató de contra Bigotona Acumuló 22 para que con dos de tiempo fuera el campeón individual de esta faena A pesar de que sabemos la calidad de Mere en las manganas a caballo Aquí en su casa la Nacional de Charros participó en las manganas a pie Por lo que seguramente Rafa Castillejos ya sabe que tiene un excelente integrante Entre sus filas de Rancho San Rafael, subcampeones nacionales categoría AA El equipo acabó con 305 quedándose con la sexta posición Y de ahí nos damos con los charros de Hidalgo Nada menos que Rancho Santa Catarina Bien capitaneados por Pino Cermeño Donde lograron la mejor terna empatada de la categoría AA Ya que Raúl Vega Cuevas logra el lazo de cabeza de 32 puntos Siendo campeón individual empatado Y Eduardo Romero consuma la terna con 34 puntos del Pial para 66 puntos Y así ser una de las mejores También llamó la atención la participación de Hacienda El Rosario Del estado de Coahuila donde pertenece el subcampeón nacional de charro completo Martín Perea Mijares quien en esta ocasión se lució con 142 puntos el solo Abriendo con dos Piales el primero de 20 y el segundo que tenemos sin imagen de 21 puntos Teniendo base de 18, 2 de madera y 1 por detener a Canilla Muerta En el lazo de cabeza el famoso Titín logró 27 unidades Y en las de a caballo se lució doblemente Ya que cuajó las tres oportunidades Que con cuatro de tiempo aportó 74 puntos Pero lo que más llamó la atención Fue que Titín a escasos cinco meses de haber logrado el campeonato Y por supuesto el premio de un potrillo de Rancho Ampuero Entrenó fuertemente con él y es precisamente en el que está montado Este bello ejemplar con el cual Titín se lució para acumular 22 de la primera oportunidad 25 de la segunda y 23 de la tercera con cuatro de tiempo para 74 puntos Y así una vez más ser el eje motor del equipo Hacienda El Rosario Por supuesto felicitado por el público asistente Y la nacional de charros capitaneada por el doctor José Ramos Destacó gracias a Víctor Hugo Nochebuena Quien logró el campeonato individual en los Piales en el lienzo de la categoría AA Al acumular 42 puntos Es decir dos Pialones con base de 18 Dos adicionales de madera y uno por la distancia Con lo cual no hubo mejor Pialador en este gran torneo Y otro campeón individual para la nacional de charros Y en esta ocasión nuestro padrino Alejandro Goñi Rojo Montado como debe de ser en una cabalgadura de Rancho Santa Cecilia Logró dejar 20 metros en tres tiempos Con lo cual agregó 14 adicionales a la base de 10 Como se manejó en la convocatoria de la nacional de charros También tuvo uno por alagartar al presentar el freno Así que ya llegaba a 25 puntos El lado derecho fue catalogado de 4 El lado izquierdo de 2 Mientras que en los medios el primero fue de 3 Y el segundo medio fue de 4 unidades Llegando hacia 38 Pero con uno de infracción Totalizó 37 y fue el campeón individual En la categoría AA Y desde el estado de Oaxaca San Miguel Tralixtac Se lleva dos campeonatos individuales Gracias a Zahid Cervantes El primero en el jineteo de yegua Teniendo base de 18 Es decir de buena Con 7 adicionales para 25 unidades Limpiando perfectamente de los pretales a la yegua Y en el paso de la muerte Tiene base de 20 por ser a la primera vuelta Dos de la distancia Dos de los reparos acompañados Y uno por la manera de bajarse para 25 unidades Y ser el mejor pasador En este gran aniversario Número 97 de la decana de la charrería Los charros de la Carlos Rincón Gallardo Denominados All Horse Máquina 501 De Eligio García Se lucieron enormemente en la terna Ya que los hermanos Bermejo Acumularon 66 puntos Pero con 4 de infracción Sin embargo Miguel Ángel logró El lazo de cabeza de 31 Y Rodrigo El Pial de Ruedo de 35 Con lo cual fue Campeón individual empatado Luciéndose con esta manera Excelente de rematar Mientras que los aquilinos De Francisco I. Madero Hidalgo Se lucieron también Con la mejor terna empatada Gracias a que Don Isidro Aguilar Segovia Logró el lazo de cabeza de 31 En su primera oportunidad Y su hijo Alejandro Aguilar Pérez Quien ya fue campeón nacional En el Pial de Ruedo Aquí logró empatarle Con 35 unidades En la categoría AA Luciéndose con 15 de floreo 4 del remate 1 de su primera oportunidad Y 3 por convocatoria Ya que soltaron Juntos padre e hijo Y para culminar Con lo destacado De la categoría AA Tenemos a Alberto Ríos De regionales de Guerrero Quien logró El campeonato individual Empatado En el jineteo de toro Teniendo base de buena De 18 Con 4 adicionales Y 1 de tiempo Como marcan Los cálones de la charrería El viernes 1 de junio Se realizó El tradicional desayuno De damas Del 97 aniversario De la decana De la charrería Donde la presidenta Doña Malena Lugo Recibió a un cúmulo De señoras Provenientes de todo el país Por lo que se llenó Uno de los múltiples salones Del rancho del Charro Donde por cierto Se montaron escenografías De diferentes épocas Para diversión De las asistentes Después de disfrutar De los alimentos Doña Malena Lugo Acompañada por su hijo El presidente Jorge Malo Lugo La reina Alexa Violante Ortega El tesorero José Miguel Arrieta Méndez Y el homenajeado Fernando Rodríguez Medellín Realizó Un merecido reconocimiento A Doña Carmelita García Rojas Viuda de Basurto Quien fuera presidenta Del comité de damas En tres gestiones Promoviendo en grande A las damas charras El presidente Jorge Malo Emitió un emotivo mensaje Y entregó El reconocimiento correspondiente Siendo Doña Susana Rodríguez de Basurto Quien colocara La fina medalla Conmemorativa No podían faltar Las palabras De Doña Carmelita Quien se mostró Agradecida Y emocionada Y así como La familia Basurto Que pasó Para acompañar A Doña Carmelita También la familia Moreno Dio su testimonio Y ejemplo De que en la Nacional de Charro Se mantiene La tradición De generación En generación Tal como Todos tratamos De hacerlo Muchas felicidades Por promover La unidad familiar En nuestro estilo de vida Por último Las fotos del recuerdo No se dejaron esperar Y siguieron conviviendo Como cada año Pues ellas saben Que unidas Serán fuertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!